Los tiempos de la televisión son... Son tele. Hace tiempo que quiero escribirle Para darle noticias del pago Quiero estar con usted Conversar como ayer Y decirle que no le he olvidado De mis cosas que puedo contarle Un destino de canto en el alba Con paisanos de ley He visto amanecer Con la magia de la serenata Mamarili en estas líneas va mi cariño Por eso las ensombro en una guitarra Si se acuerda de mí Cánteme por ahí Discúlpeme la letra Vuelvo de farra No puede ser He viajado como un barrilete Remontando los cielos cuyanos Con un tiempo de sol De cantor en cantor Y sabor a bendimia en los labios Le prometo que iré a visitarlos A rodar por sus calles de asfalto Con su luna de cal La ciudad nos verá La ciudad nos verá Entonando un cogollo En lo alto Que en pancho en estas líneas va mi cariño Por eso las ensombro en una guitarra Si se acuerda de mí Cánteme por ahí Discúlpeme la letra Vuelvo de farra A un abrazo muy fuerte No puede ser Soy su tonada ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!